Música Estamos hoy celebrando los dos años de nuestra empresa ya constituida y queremos invitar a todos los garabuelos que nos están viendo a que vengan a emprender acá el motivo de nuestra empresa es poder ayudarnos a ustedes si ustedes tienen un taller de confección, si ustedes quieren emprender en el mundo textil si quieren sacar una marca de moda, si necesitan soluciones publicitarias en el mundo textil Santana 78 es la solución en este marco del aniversario de los dos años queremos decirles que si ustedes tienen piezas para estampar nosotros los podemos ayudar tenemos una capacidad de hasta 4 mil estampados diarios en serigratía y a unos precios extremadamente económicos porque sabemos que hay mucha gente que quiere aprovecharse de la gente nosotros no, nosotros los queremos ayudar ustedes pueden estampar acá desde 0.30 centavos 0.50, 0.60, 0.70, 0.80 ok? sumamente económico para que usted pueda salir adelante y si no cuenta con las máquinas, nosotros sí los queremos ayudar igual con el DTF donde lo puede imprimir desde 15, 14 y 13 dólares dependiendo del tiraje que haga en la vida en la vida en la vida ¡Suscríbete!